Ah, de Leonardo de Lozane, que ahorita ya está más ligerito con la prenda, ¿te acuerdas? Súper ligerito, súper llevadero, ya tranquilo. Es que ya regresó con Chandra, y además dejó la fiesta. Y antes se molestaba de que terminaron y entonces a él no le gustaba eso. Entonces ya aprendió, ya regresó, ahorita está contento, pero ya aprendió a que le van a apuntar toda la vida. Porque aparte tienen un hijo, ¿cuántos tendrá él? Como siete, ocho. Sí, por ahí más o menos. Ya, o sea, ya se tuvo que adaptar y decir, a ver, aunque te vuelvas a divorciar o te vuelvas a juntar con él, o no, le van a seguir preguntando a la prensa. Y el niño está precioso, guapo, guapo. Ellos dos son muy guapos. Bueno, vamos a ver qué dijo Leonardo de Lozane. Leonardo de Lozane, Jonás, Mauricio Clavería y Poncho Toledo presentaron su nuevo tema, Envenename, y ahí el exintegrante de Fobia negó que cuando meses atrás Sandra Echeverría y él terminaron su relación, la cual ahora es muy estable y llena de amor, haya sido porque el cantante no llegaba a casa en varios días por estar en la juerga. Empezamos a escribir letras, Jonás y yo, que ese es nuestro departamento. Sí. Y bueno, ya del concepto de Frankenstein que hacemos los dos, siempre como una línea que define, y en este caso, pues parte del coro dice eso, ¿no? Envenename. Así es que de ahí salió. No, yo ya tengo vida de monje. Sí. Ah, ¿sí? Soy el más aburrido de la banda. Sí. Pero no, lo que pasa es que, bueno, nuestras vidas en el espectáculo, en general, no nada más en el rock, pues son desestabilizantes porque hay muchos viajes, hay mucha ausencia, hay horarios que no se respetan, vas un poco en contra de los horarios normales, digamos, cotidianos, y bueno, eso de repente complica las cosas, pero la verdad es que creo que lo hemos manejado muy bien todos, estamos muy bien, mucho mejor que nunca en la vida, yo creo. Sí, tranquilos y en paz. Tranquilos, sanos, productivos. ¿Cómo has logrado esta madurez? ¿Pasar a lo mejor de una vida de tipo rockstar a ya algo más tranquilo o familiar? Yo creo que son procesos, yo creo que todos nos ha pasado lo mismo, o sea, ya tienes una cierta edad, tienes ciertas experiencias, y la mejor experiencia es equivocarte. Creo que equivocándonos es cuando ya no repetimos las mismas cosas, y pues en todo, en el trabajo, en la vida, en todo, no tener temor a emprender, y si te equivocas aprendes, y pues esa es la maduración. De tu experiencia, ¿tú podrías recomendar que las segundas oportunidades existen, que sí se puede dar, volver, pues a darse? Claro, todo se puede. Sandra nos comentaba que ella esperaba que fuera la definitiva el otro día. Esperemos, ¿no? Muchas gracias. Todos esperamos.